Te descubrieron por el Facebook las mentiras que dijiste Tumba la que tumba, tumba, tumba la la No me vengas con cuentos Tampoco me cuentes tu historia Que el gris nunca ha sido blanco El blanco nunca ha sido negro Son cosas de la impresora Por la mañana un comentario de una foto Que con que te va volando por la red Y yo me he quedado pillado He enganchado en el internet Un, dos, donde está el ratón Un, dos, se desconectó Un, dos, tres, volando en internet Muy bien, muy bien Bueno, bueno, qué bonito ¿Cómo es la parte del principio del 20? Lo cierran por el 20 Se chateaban por el Twitter Se descubrieron por el Facebook las mentiras que dijiste Muy bien Tumba la que tumba, tumba Tumba la la Eso va a ser un pelotazo también, eh Pero ahí estamos haciendo cositas Pero bueno, eso es súper actual Tumba la la Gracias.